Baja Digo loquito pendejo que te pongo retro Y digo concha de tu madre hijo de perra Esta es mi rima que te pone de la puta verga Somos paraos, somos locos, somos invencibles Somos superhéroes en esta ciudad De concreto jungla, somos chimpancés Somos malditos maquisapas de mierda Aquí Randy Te lanzo Yo no me canso y me levanto Cuando estoy al manto con Edu Cantando acá en su casa, improvisando un rato Pa pasar el rato, pa no malograrnos Nosotros improvisamos, nos necesitamos robar No necesitamos nada más que Bailar el trá, 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 trá Ahí queda, ahí queda Ya, ya